Aja Sin lugar a dudas aquí no se lleva a cabo nada ilegal Puedes tener esa tranquilidad Vale Podemos hacer negocios Espero que tengas dinero ¿Y tú qué tienes? Echemos un vistazo Vale Capuchas que dan más Magia Ya tengo una Ya tengo algo que me da bastante magia Pergaminos no me interesan, ingredientes tampoco Libros Lanza helada Lo tengo ya Manto de escarcha Lanza helada no lo tengo Cada segundo la salud y el aguante Oh Los hechizos de muro Pero casi no los uso O sea que No tienes nada que me interese Mira Una gema de alma negra Por si alguna vez quiero capturar el alma de alguna persona malvada Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Elder Scrolls Skyrim Este es el enero de Elder Scrolls Yo soy Magister Magus Y vamos a continuar Vamos a continuar con este hombre Si alguna vez necesitas algo Sobre todo si es difícil de conseguir Avísame Tengo entendido que tienes algo de Arniel Oh vaya No se atreve a hablar conmigo Y por eso te envía a ti Era de esperanza Hemos entregado los Creo que no te han informado bien Tengo algo que es mío Y que iba a vender a Arniel Vale Con el debido respeto No estoy en posición de ceder sin más Dije a Arniel lo que quería a cambio de él Y no estaba dispuesto a entregarlo Vale Si vienes de su parte Me temo que tendré que insistir en el pago original Vale Fuimos a ver a Arniel Y le dimos los 10 engranajes De Duemer Y ahora nos ha pedido que le cojamos a Encir Este chico de aquí Un objeto ¿Qué es lo que quieres? Tengo un amigo Digamos Al que le interesa Un bastón Uno en particular Nada peligroso Así que no tienes de qué preocuparte Ni siquiera sé seguro Por qué lo quiere Pero en realidad No es asunto mío Está dispuesto a pagar por él Vale El problema es que será difícil de conseguir Ya que está en manos de alguien Que no tiene una actitud muy amistosa Yo trae aquí el bastón Y lo tomaré como pago Por el objeto que pretendí a Arniel He entendido Pero Antes me había dicho Que No era peligroso Y ahora me dice que sí que es peligroso O sea que esto es un problema Vale Pero dejemos de hablar de eso Vamos a venir aquí Y vamos a terminar esta misión Muchos Muchos animúnculi de vapor Permanecen activos Y hacen que las ruinas De explorar Es una pena que No se puede invocar un centurión Con Con el bastón El bastón de Que se consigue Que se consigue La forja de Eterio Se pueden invocar Se pueden invocar Esferas Se pueden invocar Arañas Pero no se pueden invocar Centuriones Ya que es un efecto aleatorio Que dice 50-50 Que pongan Que sea un Cuarenta y Un cuarenta y nueve por ciento Invocas una araña Un cuarenta y nueve por ciento Invocas una esfera Y luego El dos por ciento Que queda Que invoques un centurión Aunque en serio Tenéis que veros O Skyri S-I-S-K-Y-R-E Que es un mod Bastante bueno para Es un mod Bastante bueno Para invocar Que te permite invocar Ah, el hecho Lo voy a decir Si, te permite hacer Objetos De los Dwemer En la herrería Puedes hacer esferas Puedes hacer centuriones Y luego Percus Maximus Que es otro mod Así Que vuelve a hacer El juego completamente Ah Que te permite Hacer torretas Lo cual viene La mar de bien Bueno Antes de continuar Voy a Guardar La partida Voy a guardar La partida Y así No habrá Problemas Si pasa algo Vale Las ventajas Del señor De los vampiros Ahí ponía Algo del hechizo De absorción Vale Por dios Espero que no me vea Vete 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 Lidia Lidia No ha entrado Conmigo No entiendo Por qué Llevar armadura Pesada Utilizar armas Pesadas Hará que te muevas Más despacio Vale Lidia ¿Dónde leches está? Perdonad este pequeño detour Es solamente que me preocupa un poco que Lidia no esté aquí Estaba conmigo cuando estaba en el colegio de magos A lo mejor sigue en el colegio de magos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a esperar estas horas Anochece Oh Un gigante Ahí estás Vamos Lidia Entra aquí Conmigo Diego Que susto Vale Vamos a asegurarnos Estás aquí ¿No? Baja por aquí Exacto Nos agachamos Y pasamos por aquí Al límite sombrío Ahora Sí Voy a preparar un bastón de bolas de fuego Y el conjuro de Piel ferrea Buen escudo ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha detectado? ¿Quién me ha detectado? Bueno Da igual No le he dado No le he dado Te veo Vale Vale ¿Dónde está mi curación? Vale Vale Voy a preparar entonces Algo de protección Porque no me fío Ah Me va a matar Vuelvo a ponerme la curación La tengo ya puesta ¿No? Curación Concurar otro De las cachas Voy a tomarme Una poción Porque no creo Que me dé tiempo Utilizar Ahí está Y ahora preparo mis Ahora preparo mi bastón De relámpagos Vale Vale Ven aquí Listo Vamos a ver lo que te pasa Venga Venga Exacto Flecha de ébano Oro Cuántas endurecidos Y germo endurecido Que no los llevaba A puestos Pero bueno Estos son virotes Aceite Una gema Y tú tienes oro Y un veneno Duradero Y una armadura Superior Voy a empezar A llevarme estas cosas Superiores de Falmer Que demonios Además tengo Tengo suficiente Ayuda con Lidia aquí Le voy a dar Entonces su Armadura endurecida ¿Qué está pasando? Vale No sé por qué Esto está temblando Un velo para ti Y unos guantes Para ti No le cambia nada ¿No? Sigue teniendo Su armadura De Eva ¿No? Que por cierto Que maravilla De armadura De Eva ¿No? Viendo que he conseguido Llegar hasta aquí Ahí está Vale Pasito a pasito Suave suavecito Que no queremos Morir Setas de cristal Que no podemos coger Setas más grandes Que tampoco Podemos coger Laboratorio De Diario de campaña De cinderión Me lo llevo Cosas de Duemer Un cofre Con armadura De cuero Guanteletes Orcos Mira me lo llevo Porque el dinero Nunca viene mal Un atuendo Este hombre Este hombre Murió desnudo Botas de cuero De arrastre Una cama Una poción De curación Misterios De talara Vale Un montón De cosas No creo que este hombre Las vaya a necesitar Un montón De ingredientes Que este hombre Seguramente Tampoco vaya a necesitar Vale Amanita musicaria Que pensaba que era algo inventado Por este juego Pero resulta que lo tenemos aquí La conocen tan bien Como De Renum Dineris Me lo llevo De Nier De Nier Orejas de Falmer Invisibilidad O sea que teníamos un alquimista aquí Un corazón humano Un alquimista poco Poco decente Es la única manera de conseguir corazones humanos Encontrándolos por ahí No se los puede sacar a nadie Esto es una Raíz De Nier El carmesí Vale Viendo como estamos Podemos ir por dos lados Podemos ir por aquí Donde hay más setas brillantes O podemos ir por aquí Hombre Viendo que hay este tipo de Ostras Cuevas bajo el agua Digo Agua bajo las cuevas ¿Quién me ha detectado? Atención ¡Bicho! 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 Estaba vinculada Pociones ¿Dónde está la de curación? Menor Vino vigorosa ¿Dónde está? Bueno Cría de cauro cazador Me llevo tu Vale ¿Dónde está bola de fuego? Vale Vale Me equipo ahora Mi Azote de dragones No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi espada Raikiri ¿Qué he hecho con ella? Erosión Erosión Uso erosión Pociones No hay una poción de veneno Hay antídoto Flecha de ébano Te cubro las espaldas ¿Cómo puedo servirte, Zeyno? Para ti Ve tú primero Te sigo Vale Veamos Veamos ¿Qué hay por aquí? Tiene que haber algo más Aparte de un montón De cazadores Cauros Va a haber más Cauros ¿Verdad? Viendo lo que hay aquí Voy a prepararme Mi piel de Mi piel defensiva Me preparo A mi tanque Preparado para Evitar que me hagan daño a mí Y hacer que le hagan daño a él Uf Ahí 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 no sé qué ha pasado Y una torre Edionda Huevos de araña Hay arañas cerca Sí Hay arañas cerca ¿Dónde he ido a Lidia? ¿Por qué se va? ¿Qué he hecho yo para A ver Entonces Espada vinculada Y un alma más A ver Grandullón A por ella ¿Dónde estás? Conjurar Atronach De Las llamas ¿Y dónde están mis bolas de fuego Cuando las necesito? Ah Ya era hora Vale Ahora con calma Las flechas de Lidia Ah Me ha empujado Y ahora me ha visto Perdona Lidia Perdona Lidia A ver si va a ser A ver si va a ser No puedes quemarlo No puedes congelarlo No puedes electrocutarlo Pero por algún motivo Ah no Vale No, no, no Sí Vale Esto a dónde me lleva Límite sombrío Vamos ¿Qué cojo Y un alma más Tío arañas En serio Qué asco ¿Qué está pasando? ¿Por qué se para cada dos por tres? No sé qué pasa con estas hierbas Pero Seguramente En cuanto Algo está ahí al fondo Y no me ha visto Pero es cuestión de De tiempo que me vea Vale Vamos aquí No puedo buscar en este cuerpo Mejoro la discreción Lo cual Lo cual me vendría bien Si me centrase en eso Pero Bueno Me viene bien De todos modos Porque ya sabéis Cómo funciona El 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 modo de Subir de nivel En este juego Que sí Que si haces solamente Lo que Se supone Que hace tu personaje Por ejemplo Te dedicas a ser Un mago puro Solamente lanzando hechizos O te dedicas a ser Un Un pícaro Y utilizar solo sigilo Pues entonces Vas a conseguir Vas a subir de nivel Al nivel 100 Todas esas habilidades Pero Te vas a quedar Con menos perks Pero si haces de todo Y subes de todo A nivel 100 Vas a conseguir Todos los perks Que puedes conseguir Hasta un máximo De 82 Luego puedes hacer Una habilidad épica Y subir de habilidad Subir de niveles Habilidad Y así conseguir Más Más perks Hasta un máximo De Bueno Ni siquiera hay un máximo Vale A veces le da por pararse Mientras salgo aquí quitando Si Skyrim Es una joya Es un juego Precioso Es un juego Ese Uno de los mejores juegos De rol De De la década Pero Bueno de la década Si de la década De la década Anterior Porque esta ya no Pero Tiene sus fallos Tiene sus bugs It just works Como diría It just works Como diría El hombre este Todd Howard Carme si Carme no Carme puede Y según esto Y según esto Esto está Por aquí Lidia ¿Dónde estás? Bien O sea que aquí no hay enemigos Lo que sí hay Es Estas de aquí Aquí bicho Dios Es que lo hacen De maravilla Te da toda la sensación De que es un bicho De verdad Porque da asco Que no todos los bichos Dan asco Que hay algunos Que son super monos Pero Esa es la intención De De los creadores De este juego Y esto sube a algún lado ¿A dónde subes? A Skyrim Vamos Lidia Vamos a ver ¿Qué hay en Skyrim? ¿A dónde nos lleva esto? Latitud Piedra del mago Vale Gran elevador De Althand Abrimos esto ¿Dónde estamos? Estamos en el otro lado Hemos atravesado La montaña Vale Nos viene bien Tener este atajo Por si queremos Hacer alguna De las cosas De aquí El laberinto Que da fama A la laberintia Fue construido Por el archimago Shalindor En la primera era Vale Si me acuerdo bien Es ir por aquí Oh Vale ¿Dónde está mi Prietilignio? Oh Me ha visto A lo mejor Debería dejar De utilizar Estos proyectiles Y empezar a utilizar Polas de fuego Que son los que Hacen daño De verdad Ala Y ahora Arde Continuamos Por aquí Es muy triste La historia De los Falmer Eran No 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 Eran Personas Normales Eran El post Normales Pero Los nórdicos Fueron Veneno Los nórdicos Se enfrentaron A ellos Y los expulsaron Y aquí Su evolución Les degradó De alguna manera Es algo triste La verdad No creo que haya Falmer vivos En plan No creo que haya Falmer que Aquí tiene Decauro No creo que haya Elfos de la nieve Que sean Uh Vale No me fío Nada Pero Nada Exacto No Le estoy dando A Lidia También Relámpago Vamos Vamos Buena Buena Voltereta Esa palanca No sé lo que hacía Pero seguramente Hiciese algo como Oye Como decir Pues ahora Lidia Pues Pues ahora Ahora Trabaja Para ti El centurión Y yo no la he activado Y me he quedado Sin centurión Aquí no hay enemigos Esto No lo había pensado Pero Darle al botón De esperar Me sirve para detectar Si hay enemigos Vale Parece que esto Está despejado Y un bastón Que me permite Lanzar Relámpagos No sé cómo Harán estas flechas Supongo que con Los colmillos Del cauro Vamos Lidia Esperad Esperad Un momentito Vale 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 Más luces De estas Menuda Exploración Ahí me he dejado Otra Otra De esas Raíces Aquí tiene que haber Enemigos Si o si No puede ser Que aquí no haya Porque estamos Enfrente De una Puerta No Aquí no hay Nada Vale Hola Lidia Volvemos Para atrás Aquí se supone Que se podría Conseguir mineral Pero no me deja Vale O sea Que podemos Entrar Por aquí Cuartel Aquí dice Que no hay Enemigos Pero seguro Que hay ¿Sabéis qué? He hecho Bastante No quiero Morir Así De pronto Es que Ahora estoy Con los Nervios De punta Porque No tengo Guardado Automático Y como No tengo Guardado Automático Pues Si muero Pierdo Cosas Que por un lado Si Es Muy Como mucho Más apasionante Tener algo Que perder Porque Es decir Porque si no Si no tuviese El automático Sería Ah Me han matado Pues vuelvo a empezar Desde el punto En el que estaba Pero aquí es como Ostias Tengo que tener Cuidado Vale ¿Qué hay en este cofre? Mazas Zafiro Vale Joyas Y que hay en este Oro Vale Esperamos una hora Y aquí está Lidia Aquí no hay nadie Me salgo al límite sombrío Esto se puede abrir Vale Vale No 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 Vamos Lidia Vale Tengo este hechizo Por aquí Que podría ayudarme A curarla Manos sanadoras Aquí está Es una pena Que no Lidia Si a mi Me hace daño A ti te va a destrozar Quita del año Mira Otro libro Para la colección Para que ando pulsando palancas Vale Pensaba Hay enemigos cerca Pero no Es que no puedes esperar En el aire Vale ¿Por dónde? Por aquí Entonces si hay enemigos Por aquí Con mucho cuidado Con mucho cuidado De no despertar Este golem Si le damos Esta palanquita No Hace lo mismo Pastón De relámpagos ¿Dónde estás? No quiero morir Pero voy a morir Igual ¿Verdad? A ver Necesito algo De protección Vamos a invocar A una Tronac De la escarcha Porque sería Ahí está Buena Lidia Muy buena Flechas De aédricas Amatistas Y gemas de armas Voy justo detrás Te he prometido Portar tu calma Vale Toma Mis Flechas No sé cómo funciona Lo de las flechas En En Elder Scrolls Vale Por aquí Sigue el camino Vale Ya veo Donde está Ya veo La salida Ahora vamos A esperar Que no haya Nadie Que nos intente Matar Me dan ganas De explorar Eso La verdad Es que este lugar Es peligroso Esto no es Moco de pavo Lo exploraremos En un vídeo Posterior Podemos subir Hasta ahí ¿Sabéis qué? No Lo vamos a explorar Nunca antes Me he pasado el juego He matado A Anduin Creo No, no, no Estaba pensando En otro Sé bastante De este juego Y no lo he explorado En su totalidad Por aquí ¿Quién? ¿Qué? ¿Hola? Vale ¿Dónde está mi espada? Minculada Ciervos Falmer Esto es un Falmer De verdad Que hay que tener cuidado Con estos Vale ¿Dónde está mi piel Protectora? Ahora ¿Por qué me deja Capturar este alma? No ¿Tú no me das? ¿Tú no me das con la flecha? ¿Dónde está mi...? Mi hechizo de curación Vale Vale Flechas Oro Veneno Bien Y ahora quedas tú Y otra alma capturada Y yo me pregunto ¿Quiere eso decir Que efectivamente Los Falmer Han degradado Hasta tal punto Que no se consideran humanos? Oro No me importa tener una gema O no Vale Más salud Más salud para mí Exacto Un Falmer Voy a tomarme una poción De... De estamina Soy un mago Salgo Ahí cargando Con una espada Vale No parece haber Nadie más Que quiere enfrentarse A un mago Que no es tan mago Como... Salón de debate Veamos que hay aquí Hay enemigos cerca ¡Hos! Y mi piel de... Hierro Y me he dado una mamá Vale Vale Manto de llamas ¿Quién va por aquí? Oro 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 Y ya te he vaciado A ti ¿No? Vale Vale Y aquí no hay más enemigos Esta puerta está abierta Esqueleto Y esto tiene una danza En el fuego Volumen 6 Me lo llevo Subimos por aquí ¿Qué hay? Límite sombrío Esto nos lleva ahí Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Tú te has dicho? ¿Tú te has dicho? Gracias.